. Leticia apuesta por el low cost y acierta con un vestido de 49,95 negación. La mujer de Felipe V llevó un modelo similar al que lució hace unas semanas. La reina ha posado con una representación de miembros de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, al IBER. Doña Leticia está muy involucrada en las asociaciones que luchan por el reconocimiento y ayuda a este tipo de enfermedades. Cuando abres la web de la firma en la pestaña de vestidos, el primer modelo que sale es el que ha llevado Leticia esta mañana. Los estilistas de la firma lo combinan con botines de tacón fino negro, mientras que la reina optó por una combinación más clásica. . Doña Leticia se ha decantado por llevar el pelo suelto y un maquillaje natural, al igual que sus pendientes, realizados en amatista y labradorita, con plata bañada de oro de la firma Colooc. . La esposa de Felipe B está encantada con el patrón del vestido de Sara. . Tanto, que él hace unas semanas llevó otro look low cost de la firma de Amancio Ortega idéntico en el corte pero con otro estampado, más veraniego. . Se trata de un vestido de la temporada primavera-verano del año pasado, que combinó con clutch de Adolfo Domínguez y zapatos tipo Salón de Magritte. . .